Aquí entre nos se llama matrimonio. Obviamente por bienes no acomunados. Después de pegar, tendremos que ir a quemar calorías al gym. Sorry, pero hoy me niego a hacer ejercicio. Si tienes tantas ganas de sudar, me dejas en casita y vas tú sola a bajar las 555 calorías que tiene esta delicia. Ay, mamá, muro de ansiedad. Es la hora que Brenda no te llama. Ay, no, me infarto si se arrepintió de pedirte que le cobres el boleto. No me asustes. Es que no entiendo que esté esperando la ñoña para contarte que se ganó el premio. Hijita, no nos pongamos paranoicas, con eso no sacamos nada. Yo solo te digo que si esto no cuaja, chao, autodeportivo, chao, atulipo, chao. Ay, ya, 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 hijita. No me quiero contagiar de tu ansiedad. Tienes razón. Bueno, mejor asegurémonos de que todo sigue bien. Vamos a ver la cámara. Ok, ok. Si Brenda está cambiando de planes, lo sabremos de inmediato. Mamá, Brenda no está. ¿Y si en este momento fue a cobrar el boleto con otra persona? Ay, ya, Sabrina, no seas pájaro de mal agüero. Además, no se puede cobrar un premio en fin de semana. Creo que no pasa de esta noche sin que me pida el favor. La madrastra siempre supo del premio. Por eso se hace la buena onda con la niña. La tenemos. Constanza Ramos. Ay, disculpe, soy pésima para las caras. ¿Usted es padre de algún alumno del liceo? No, desgraciadamente no tengo hijos. Soy Dante Ferrer, asesor financiero. Ay, lo siento, soy la persona equivocada. Mis ahorros están en el banco y lo que usted me quiera ofrecer, la verdad, no me interesa, perdón. No estoy aquí por sus ahorros, Constanza. La busco porque estoy preocupado por Brenda Uriarte. ¿De dónde conoce usted a Brenda? Soy el tío de Alan. Seguramente ha escuchado a Adel. Ah, sí, 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 es usted, es el tío que... Lo que pasa es que he estado tratando de ayudar a su hijastra para que pueda cobrar el premio. Básicamente para que, para que nadie se aproveche de ella. Su premio, ay, no, 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 no sé de qué me habla, la verdad. No, yo creo que sí lo sabe. Te puedo tutear, ¿verdad? ¿Te ves más joven que yo? Usted me va a perdonar, pero todo esto es muy raro. Yo, la verdad, no hablo con desconocidos. Constanza, no te vayas. De lo contrario, me vas a obligar a hablar con Brenda. Sería una pena que Brenda supiera que su madrastra les pide con una cámara. Que lo único que quiere es robarle su dinero. ¿Es cierto eso o no? A ver, ¿de qué manera le debo de decir que no tengo idea de qué me está hablando? Usted está completamente loco. Es como una especie de sociópata. Constanza, te pido un favor. No pierdas el tiempo tratando de negarlo. Si estoy aquí, es porque sé perfectamente lo que estás haciendo. Entiendo lo difícil que debe haber sido para ti después de que murió tu marido, vamos a hacerte cargo de dos hijos ajenos. Oye, usted no tiene ningún derecho a... No, Constanza. Sola, con problemas de dinero y sin nadie en quien apoyarte. Es algo muy duro para cualquier mujer. Pero de ahí, a fingir cariño por un adolescente solamente para quedarte con el premio, pues... Yo creo que se te pasó un poco la mano. ¿Qué quiere? Solamente ayudarla a ti y a Brenda. Nada más. Hacer rendir ese capital gracias a mis conocimientos. ¿No has visto la tele? ¿Me has escuchado en la radio? Jamás lo había visto en mi vida. Y no sea cínico. Lo que menos le importa a usted es esa niña. Quiere dinero por su silencio. ¿Cierto? Así suena muy feo, Constanza. Muy feo. Lo único que quiero es ofrecerte un trato que nos convenga a los dos, ambos. Yo estaré dispuesto a no contarle lo que sé a tu hijastra por nada menos y nada más que la mitad de ese premio. ¿La mitad? ¿Cien millones de pesos? Usted se volvió loco. No, yo voy a entrarle a la policía. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a denunciar por extorsión y amenazas. Constanza, Constanza. Para llamar a la policía marca el 088. O si quieres marco yo. Pero ¿sabes lo que pasaría? Brenda terminaría enterándose de absolutamente todo y adiós, premio millonario. Tú eliges. Ya no le des vueltas al asunto, Constanza. Ya decide. Llamamos a la policía para que me denuncies o hacemos un trato. De acuerdo contigo. Es mucho mejor hacer el trato. ¿Qué tipo de trato? Mira, antes de que vayas a cobrar el boleto con tu hijastra, pues tú y yo firmamos un contrato legal para dividirnos el premio. Nada más. Y a cambio de eso yo me comprometo a cerrar la boca. ¿Un contrato? ¿Un contrato? Realmente. Aquí entre nos no se llama matrimonio. Obviamente por bienes no acomunados. Pues sí, Constanza. En términos llanos nos vamos a tener que casar. Es broma, ¿verdad? Lo que pasa es que puede ser que la idea de un matrimonio tan abrupto suene un poco disparatada. Pero lamentablemente o afortunadamente, según lo queramos ver, pues, es la única forma que yo tengo para asegurarme de que... espere, espere un segundo. Esa es una verdadera locura. Parece que usted acaba de salir de un manicomio. ¿Cómo se le ocurre que usted y yo nos vamos a casar? Constanza, tranquila. Estamos hablando de un matrimonio de papel donde solamente nos vamos a repartir el dinero y después, si te he visto, pues, ni me acuerdo. Un negocio redondo para los dos. No pienso aceptar ese trato asqueroso. Me niego rotundamente. Bien, como quieras. Fue un gusto conocerte. Qué lástima que te vayas a perder todos esos millones. Adiós, Constanza. Una pregunta. ¿Sabes si Brenda en este momento se encuentra en la casa? Digo, para ir a contarle que su querida madrastra tiene una cámara en su habitación grabando absolutamente todo, hasta sus suspiros. Deberías de estar contenta, Constanza. No todos los días apareces en tu vida un... no más, un partidazo como yo a pedirte matrimonio. No le veo la gracia. Además, tú no eres mi tipo. ¿No tienes que contestarme ahora? Si quieres, consúltalo con la almohada. No te tomes mucho tiempo, pues sí. Y ya quedan muy pocos días para cobrar ese premio. Te dejo mi... mi tarjeta para que me llames. Constanza, en serio, en serio, en serio, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Nunca me has visto en la tele? ¡Iniota! No parás nunca, ¿eh? Sos como una abejita que está todo el día laburando, ¿eh? ¿Y usted? No paren todo el día de empinar el codo. ¿No se supone que es un deportista? Bueno. Sí, no debería tomar tanto. Vale. Acuérdese, tenemos un contrato firmado, ¿eh? Lupita, a ver, como dicen ustedes los mexicanos, dame chance, estamos acá celebrando, ¿no? ¿Vos nos viste al estadio? Bueno, ¿viste los dos golazos que metí? ¿Eh? ¿Vos te fijaste que todas nuestras conversaciones son con vos arrancando? ¿Eh? ¿Será porque soy una mujer casada y que no tengo tiempo para estar escuchando tonteras? ¿Qué tonteras? Yo, yo, yo te ando en serio, Lupe. ¿Por qué no dejas de trabajar un rato y celebrás? ¿Eh? Este triunfo también es tuyo. O sea, le huele lo hizo Facu, eso sí. Pero yo te estoy hablando en serio, Lupita. Yo cuando entré a la cancha hoy, a mí el teporingo es Nesa. Yo quería ganar a vos. Nada más. ¿Ves que arrancaste otra vez de nuevo? Suéltame, suéltame. No, no te voy a soltar. Mirá, ¿sentí? ¿Sentí? No me salta el corazón. ¿Sentí? Suéltame o voy a gritar. No, no. Suéltame. Yo sé que vos no vas, ahorita, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo lo único que vos querés es que yo te bese. Ay, por favor, un beso suño. Sí. Hombre, sueño con eso, ¿eh? Un beso suño. 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 ¡Gracias!